¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ese güey es como una prensa hidráulica Tu debes estrechar la mano y la rompe Este posto esta mas entretenido A chingón? A ver Y la neta no te puedo ayudar porque no me acuerdo de No me acuerdo de No me acuerdo de De como deben de ir Así que De como deben de estar acomodados Entonces tienes que ponerte listo Puro cuando quiero adoptar pero no puedo No, mover la mano ¿Cuál será? ¿Cuál será? El Team Marine ¿Por qué? Yo no fui Pégale, pégale Qué bonito jugué ¿No sabido qué significa eso? Si viste como güey Pues fíjate rápido Ah, eso Así Entonces, como más idiota Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Muy párra tú se abre la puerta se abre la puerta si ya vamos a ver esta muy rey vamos a la chica ohhh Captain Mulder si Captain Mulder y Sparbosa mujer y Shakespeare y ese si es mas para que veas Captain Mulder igualito que haces man no se nada tienes que buscar cosas similares a los cuadros donde los señores piratas justo como los de Avery y tu no me acuerdo entonces era era lo primero que hago esto es que pues son tres chingato chingato no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo a ver ¿quieres pasar todo un episodio haciendo un pozo wey? voy 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 si wey como no suben tu complejidad es fácil ya viste bueno pues ahora encaja los y llevo menos de algo que son 12 piratas ¿neta? pues si wey llevo 2 y a ver vamos a hacer los siguientes 3 wey ya fácil wey eso que hace wey que te quede que te quede 7 wey 7 wey eso esta bien chido que pueda que me voy a los papelitos eso me late un buen como lo pongo pura wey ve wey ya ya no se que ay pero terminalo wey mi madre ay que es un chido andalo creo que voy a tener que ver los dibujitos porque los dibujitos no los aprendí punto bueno de hecho los dibujitos están en orden lo que tienes que poner en orden son los yo creo que es así yo creo que es así ¿tú qué en esa? what? no está mal todo parados los dos parados derecha y derecha no no parados porque no terminaste de ponerlo wey you stupid fuck ajá así voila macheri muro pen con mi sony xperia z1 puedo mandar una foto a ver no se me ocurrirá eso wey esferi ay no aparece la esferi la bonita en la cámara me voy a llenar la memoria de fotos de soli me pintó dedo wey me recortó la manga me cortó la manga cuánto arte cuánta belleza cuánto quiero que les ayudó solamente encontrar esto sacale la foto retrasado ya saqué la foto retrasado ya saqué la foto retrasado no mami es el primer gritarme wey oh por qué me odias amar hay que buscar algo como ese ay cabrón por qué me odias amar no te odio ah ah a ver dónde están los cuadros ajá ajá no que fácil wey ajá no que muy fácil wey ajá está uno no que eres un pinche fácil o nada wey luego ahí está el otro día no qué wey acá está el mamá oh tengo un mensaje hey hey you still in the tower yeah just uh climb back down what's with the your watchtower you know what the fuck will i mean hey miss oh it's okay oh shit but i got a mechanism to solve here i'll let you know let me let you know let me let you know what you know no puedo ya pude pero espérate deja que dibuje wey o sea saben que sea un videojuego wey pero también la gente necesita tiempo para dibujar y les gusta todo roto manchado y no sabes qué pedo rompido rompido por favor ajá no pues nada más se cayó wey con tus desmadritos de no no pillo tiran torres campanas chingadas crees que no wey no pillo a la neta wey no estoy mintiendo qué pedo jajaja ¿se podría decir que todo caía en tus manos? jajaja 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 ese sí es un chiste local jajaja ese sí es un chiste local jajaja jajaja eres estúpido jajaja naaa jajaja y si sigues poniendo punk voy a contar tu historia wey jajaja 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 Está mal, güey. ¿Te falta la esquina superior derecha de Wands? ¿Cómo está haciendo? La esquina superior derecha de Wands está mal, güey. Ah, ya, güey. A ver. ¿No? Ah, sí. Derecha, izquierda y abajo. Los delfinitos. El delfín negro hacia abajo. Ya no ve más. Y hasta ahí me quedé. Es que me cerraste el libro, güey. Ya. ¿Qué es? Era. Derecha, izquierda, abajo. Bien, Omar. Bien, Omar. Ya, faltan los últimos cuatro, güey. Tú dale, güey. Ok, muy difícil. Tú dale, güey. Ahí vas. Pero, mandar a mi esposa. Aquí en Malasia. Aquí. Tú ves, Malasia. Con puros piratas del, este... ¿Cuál es el que está en medio? Atlántico. Pacífico. Pacific Rim. No, Atlántico. Pacífico, güey. Dice el que está... Malasia y Norteamérica, güey. Para que me hagas eso, sí, para que me hagas lo de... Siempre se me va. Malasia. Por eso sí, es el Pacífico. Aquí con todos estos piratas del Pacífico, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se los voy a enviar a mi esposa. Alguien se está chingando. Está chido porque aparte esos piratas eran bastante... Ricos. Inclusivos. No, 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 no. ¿De moros? Y Cristian. ¿No es como un tema? No, espérame, es que hay una sopa que es de... De moros. No, es que hay una sopa que se llama sopa de moros, güey. Es la que es arroz y... Es una sopa de caldo. Creo que tiene... Es caldo... No me acuerdo bien de que es de caldo, pero tiene frijol y tiene arroz. Sí, güey, mira, espera, espera, espera. Moros. Es que creo que se llama moros. Sí, moros y cristianos. Se llama moros y cristianos, güey. ¿A huevo? Verga, güey. Sí, ese se llama. Porque los moros son los frijoles y los cristianos son el arroz, güey. Porque en la vida real, los, este... A los que les llamaban moros son gigantescos y negros. Y los cristianos son chiquititos y blancos, güey. Sí, moros y cristianos. Hasta en Wikipedia sale, güey. Y en inglés, güey. It's a famous Cuban dish and service version of every Cuban restaurant. It can be considered a Cuban version of rice and beans. Ah, mira, es que sí hay varias versiones, güey. Puede ser una sopa o puede ser uno nada más con seco, güey. Clases de cocina en Super Opi Gaming. Ah, huevo, no estaba loco. Mientras yo resuelvo este puzzle. Tan fácil es, ¿no? Sí. ¿Cuál es el pedo, güey? ¿Cuál es el pedo, güey? Mmm... Sopa. Sí, es bien buena. Me gustan, buen. Sobre todo la que es aguada. Mira, aquí está, aquí está. Por ejemplo. Es fucking sopa de arroz y frijol, güey. Para acabar, ¿por qué? Ah, es mucho que no como de sabor. De hecho... Eh... Se las venden en paquete. ¿Cómo va a sonar? Ah, me apuesto el monje. Ese pinche mono tiene problemas epilépticos, creo. Mmm... Según recuerdo, yo la tenía casi la primera vez. No está muy complicado. Pero no está complicado, sino que se toman tiempo. Entonces, abajo, izquierda, abajo y derecha. Pero ¿cómo sabes que esa no es una interrogación que está abriendo, güey? Abajo... Voy a confiar en mi instinto, güey. Abajo, izquierda... Y así no lo hago. Vamos a tomar. Abajo... Izquierda... Abajo... Derecha... Ah, búster... De hecho y hecho, güey. Te echaste todo en un episodio en un puzzle, güey. ¿Neta? Sí. No. Sí. No, fue también lo de la caída. Ay, pero fue muy poquito, güey. ¿Pero fue muy poquito, güey? ¿Otra botita? Sí, para mi poca. ¿Cómo es Malasia, beba? ¿Veit? Ah, ya no puedo tomar fotos a Zorri. No, pues no, güey. ¡Dere foto fea, güey! Ah, a Nate le agradó. Dijo, bellísima. Es más, vamos a hacer guardar el límite. ¡Ah, güey! Nada, güey, mándale la foto más así, güey. Con regla de tres cuartos y todo, güey. ¡Hijo! Ahí está, asesino te lo dio, güey. A ver dónde era esta. Ah, está mal, güey. No, yo digo que Nasty tiene que ver. Ahí está, ahí está, ya. Ahí ya. Ok. ¡Nos vemos en el siguiente episodio! Espera, déjate, me aplasta. ¡Quítate, mi licenciado! ¡Qué, qué, qué! ¡Órale! Oye, siempre me he parado. Avery's recruits wouldn't have had smartphones, obviamente. No, no tenían smartphones. Tenían dumb phones. Tenían los Nokia, güey, que no se rompían. ¡Ay, no! ¡Asias! ¡Voila! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Jamás habéis ocurrido, güey! Es que no eres Natalio, güey. Por eso Natalio es el héroe de estas en la novela, güey. ¡Qué hermoso ese cabrón! Todo sudado, sucio, apestoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trackear el GPS del teléfono de Nate, lo cual está diciendo que el teléfono no es seguro. O sea, ¿no compremos Sony? Ajá, es como self-defeating, güey. O sea, Sony se está echando solo... ¿Acá? Ajá, güey. Se está echando solito mierda. Y bueno, termina destruyendo un teléfono tanto. Lo cual en muchos lugares, bueno, en muchas empresas sería así como... No, no. Creo que lo destruyeron adentro. Ya está con su pago. Pero bueno, ahora sí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau! 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 ¡Chau!